Hola, un saludo a toda la comunidad, mi nombre es Michael Conde, estudiante de zootecnia de la Universidad UNISAR. Quería invitarlos a todos ustedes a nuestra feria financiera que se estará realizando este próximo 4 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde podemos conocer nuestras bondades del sistema financiero, colombiano, las líneas de crédito que estas entidades manejan, como las facilidades de pagos de nuestras matrículas, financiar nuestros proyectos e incluso nuestras viviendas. Los esperamos a todos, esto es una gran oportunidad para todos, para un mejor futuro.